El presidente de la Cámara de Comercio de Tacna manifestó que la cantidad de turistas que ingresan a nuestra ciudad no ha disminuido y espera que esto no varíe en febrero. Lamentó además que la sentencia de la Corte de la Haya se haya dado en esta temporada de alta afluencia de visitantes que en su mayoría son del vecino país de Chile. Recuerden ustedes que desgraciadamente el fallo ha caído en el mes más importante para Tacna en el tema turístico. Pero bueno, así son las cosas, ya se dieron, hay que esperar que no nos afecte. Por otro lado, Fuster señaló que solicitaron a la canciller Eda Rivas la pronta solución al problema de la limitación de capitales extranjeros a menos de 50 kilómetros de la frontera, indicando que son varias inversiones extranjeras y nacionales que no han podido ejecutar proyectos como malls para la ciudad. El tema de Falabella, que ustedes ya lo conocen, que se ha logrado ya la autorización municipal. ¿Cómo han conseguido ellos la inversión? Lo desconozco, pero no por el camino oficial, digamos, porque hay estas limitaciones. Después tenemos el mall de Parque Arauco que está paralizado por ese tema. Y una serie de inversiones más de gente que quiere venir a invitar a Tacna y no solo que son chilenos, en su mayoría no lo son, y no pueden comprar propiedades, no pueden alquilar, o sea, está complicado el tema. Asimismo detalló que el 27 de enero los socios de la Cámara atenderán normalmente y criticó la actitud de varios políticos que buscan protagonismo declarando sobre este tema.